Oye, el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar, el cielo es gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar, y cien gaviotas no te irán, no te irán. Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar, los muros que gobiernan en esta ciudad, hoy no has visto a nadie con quien disfrutar, placeres que tan solo tú imaginarás, cien gaviotas donde irán, donde irán, hoy podrán, hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán, sus alas a volar, que cien gaviotas no te irán. Hoy en día ya no es como los demás, el rojo de hacer ventana cada vez más, que el viento sopla más, que el viento sopla más, que el viento sopla más, cien gaviotas no te irán, no te irán, no te irán, no te irán, hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán, sus alas a volar, que cien gaviotas no te irán. No podrás beber en Navidad, ya no volverán sus alas a volar. Mis gallotas los dejan. Big aplausos, sí señor, por el primer estérprete de la ONS. A ver, aplausímetro.